Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Comadres antes de comenzar con este video quiero decirles que va a ser un video un poquito mas serio Porque los temas que vamos a estar hablando pues si son bastante fuertes comadres Y es que recientemente las comadres de kachi nuevamente han sido el foco de atencion Nuevamente han vuelto a llamar la atencion porque recordemos que este grupo debuto por alla del mes de abril Y luego de su debut pues hubo bastantes controversias bastantes rumores y bastantes criticas alrededor de su debut Por si eran o no eran kpop por si habian o no insultado y hablado a otros grupos de kpop Por si las chicas tenian talento o no tuvieran talento Despues de todo esto la agencia de kachi la productora de kachi a traves de un video que colgaron en su canal de youtube Aclararon toda la serie de rumores y pidieron a todos los fans del kpop y seguidores y no seguidores de kachi Que pues no hicieran caso a este tipo de rumores Tambien aclaro toda la serie de controversias que se armaron con otros integrantes de otros grupos Despues de todo eso aparentemente ya se habia calmado la situacion Pero recientemente las comadres de kachi volvieron a llamar la atencion Y volvieron a ser victima de las criticas de los internautas a nivel internacional Y no necesariamente por algo que ellas hubieran hecho Sino mas bien porque un medio de comunicacion de alla de corea del sur Pues hizo un articulo bastante sacado de contexto Lo cual pues termino afectando a las comadres de kachi Quienes al final fueron las que terminaron pagando los platos rotos De lo que dijo este medio de comunicacion Y quienes recibieron todas las criticas Si ustedes se quieren enterar de todo esto comadres Quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguidme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Y si les sale algun anuncio en este video comadres No sean culeras Veanlo porque asi me ayudan a que yo les pueda seguir grabando mas videos Con la chisma coreano Pues como todos sabemos comadres Mis hermanas de kachi desde su debut Han sido blanco de las criticas De los falsos rumores Y del odio de los fans del kpop Pero realmente estas criticas estan justificadas comadres Claro que no Pero por supuesto que no Ningun tipo de critica Ningun tipo de comentario de odio De mierda Esta justificado Y es que miren comadres Las hermanas de kachi Lo unico que estan haciendo Es tratar de cumplir sus sueños Estan taloneandole Y aqui la culpa De todas las criticas Y de toda la mierda Que le han ido a dejar a las comadres de kachi Pues basicamente son estas viejas locas Que creen que se van a casar con su idol de kpop Y traemos nuevamente el tema de kachi Porque recientemente Un medio de comunicacion De alla de corea del sur Revivio las criticas Que se le habian hecho en el pasado A las comadres de kachi Todo por hacer una comparacion Entre mis comadres de blackpink Y mis comadres de kachi Pues son dos grupos totalmente diferentes Que pues no habria porque compararse A sabiendas Que todo este pedo Podia desencadenar Una serie de comentarios Bastante fuertes En contra de mis comadres de kachi Que aqui eran pues las que llevaban la desventaja Y hecho y dicho comadres Este medio de comunicacion Hizo esta comparacion Y todo el fandom De el kpop A nivel internacional Pues se fue a atacar A mis comadres de kachi Cuando ellas no tuvieron nada que ver En este pedo Les voy a contar lo que paso Resulta Que este medio de comunicacion Le hicieron una entrevista A las comadres de kachi A traves de la internet Porque ya sabemos que ahorita Cuarentena Y pues no se puede salir Entonces Contactaron a las comadres de kachi Les hicieron una entrevista Y en la entrevista Todo muy bien En la entrevista Todo se desarrolló De manera bastante positiva Porque las comadres de kachi Pues hablaron De todo lo que han tenido Que trabajar De todo lo que se esforzaron Para poder llegar Al lugar donde estan Y tambien hablaron De sus orígenes De que como empezaron Como un grupo de dance cover Y hablaron que En ningun momento Ellas se veian Debutando Como un grupo musical Que a ellas Ni por aqui se les paso Que iban a poder debutar Con una agencia de corea Que iban a poder debutar Como un grupo musical El pedo se armó Comadres Porque este medio De comunicación Dijo que las comadres De kachi Eran la versión Británica De blackpink Y pues hermanas Aqui se armó El bardo Aqui se armó El pedo Y el fandom De kpop En vez De ir a corregir A este medio De comunicación O criticar Al medio De comunicación Que reveló Este articulo No Se les hizo mas facil Ir a atacar A las pobres Comadres De kachi Cuando ellas Pues les digo Que no tenian Nada que ver aqui Las comadres Dieron la entrevista Y ellas hablaron Acerca de todo Lo que han estado Haciendo En los ultimos meses Y todo lo que han logrado Obtener A las comadres De kachi Pues miren Ellas siguen De triunfando Ellas siguen Trabajando Y muy bien Tambien es Osea Bien por las comadres Que no estan haciendo Caso A todos los comentarios Y que al final de cuentas No caen En ese juego Que ahora Yo les digo Comadres Si no les gusta La musica De las comadres De kachi Tal y como lo hemos dicho En otros videos Pues para que las van a oir Para que van a ver El video musical Que a ti no te guste No te da el derecho De irlas a criticar Ni de desmeritar Su trabajo Ni de hacerle feo Que a ti no te guste Es muy tu pedo Y mira Tápate los oidos Tápate los ojos Te pones la peluca Y next Sigues adelante No tienes por que encasillarte Porque las comadres Estan haciendo lo suyo Ese es su trabajo Ese es su sueño Y están taloneándole Por lograr cumplir un sueño Como el que tienes tu Como el que tengo yo Entonces El que no te guste No te da el derecho De ir a hacer menos El trabajo Y los esfuerzos De otra persona Luego de que se hiciera Tendencia a este pedo En la twitter Salió el fandom De De kachi La unikei Que es como se llama El fandom de kachi Denunciaron Que los antifans De las kachi Se han infiltrado A los grupos de fans De mis comadres kachi Provocando ataques Desde dentro del fandom Es decir Que estas viejas locas Hasta donde llegan Fíjense Hasta donde llega Su veneno Su mierda De irse a infiltrar Que necesidad tienes tu De irte a infiltrar A un fandom Déjala Si el grupo Tiene su fandom Si a ti no te gusta Pues que te da No te están pidiendo Nada No te están pidiendo Ni un chicle Para vivir En que te afecta Que las kachi Saquen su música En que te afecta Que tengan su Club de fans En que te afecta Que sus fans Las estén apoyando Si no te están pidiendo Un peso para vivir Por que vas Y les metes el pie Por que vas Y les quieres Tumbar el evento Lo que dijo El fandom de kachi Es que Ha habido antifans Que se meten A los grupos De fans de kachi Para sacar información Y después Esa información Utilizarla Para crear Falsos rumores Para crear Noticias falsas Que dañen La imagen De las integrantes De kachi Y que provoquen Que le vayan A dejar Más mierda A mis comadres Y pues hermanas Eso no se hace Ni en el fandom De kachi Ni en ningún otro fandom Porque Pues que Que a ti te guste Un grupo de kpop Tampoco te da el derecho De ir a atacar A otro grupo de kpop O tampoco te da el derecho De ir a atacar A su fandom O de pelearse Entre fandoms Mientras tanto Les digo Que las comadres De kachi Siguen trabajando Porque Pues ellas siguen juntas Ellas han estado Revelando una serie De blogs A través de su canal De youtube En el que Pues cuentan un poco De todo lo que Están viviendo Diariamente También recientemente Su video musical Con el que debutaron Llegó a los 10 millones De reproducciones En youtube Y su canal De youtube Ya sobrepasa Los 100 mil Suscriptores Por otro lado También lo más reciente Que han hecho Las comadres De kachi Es que Volvieron a recordar Sus orígenes Porque recordemos Que las comadres De kachi Iniciaron como Un grupo De dance cover Ya ven que ahorita Está muy de moda Hacer dance covers En la calle Pues mis comadres De kachi También hicieron Su dance cover De how you like that Aunque el grupo Sigue trabajando No han revelado Nada acerca De un nuevo lanzamiento Ni su agencia Ni ellas Han hablado De si van a sacar Música Próximamente Mientras todo esto Estaba pasando Por un lado El tema de los antifans Dentro del fandom De kachi El tema de ese Medio de comunicación Que involucró A kachi En este artículo El día 23 de julio Algunas fans De kachi Revelaron una noticia Bastante fuerte Pues resulta que Según lo que han informado Algunos fans de kachi Una integrante Del fandom Unique Es decir Una fan de kachi Había partido De este mundo La chica De aparentemente 13 años Se encontraba En un momento Bastante difícil De su vida Por lo que informan Algunos fans De kachi Que tuvieron Algún tipo de contacto Con ella O platicaban con ella La chica Tenía problemas familiares Se dice que padecía Problemas de depresión Tenía problemas alimenticios Aunado a esto Se rumorea Que recibió Fuertes críticas De los internautas A través de una fanpage De kachi Que ella Junto a otras chicas Administraban E incluso Algunas de las chicas Que administraban Esta página Mencionaron Que las críticas Y los comentarios Que recibían Para el grupo Y para la página Que ellas mismas Administraban Pues si eran Bastante fuertes En un inicio Se hablaba Que la decisión Que esta pequeña Había tomado Por partir de este mundo Había sido Originada Por todos los comentarios Que le habían dejado Los internautas Aunque después Las demás Administradoras De la fanpage Aclararon Que esta pequeña Realmente padecía Problemas Pues más serios Bastante complicados Porque aparentemente Según lo que se rumorea Sus padres No tenían Una muy buena relación Lo cual La llevó A sufrir Un cuadro Bastante fuerte De depresión También Se habla De los problemas Alimenticios Y pues miren Comadre Sea cual sea El motivo Por el cual Esta pequeña Tomó esta decisión Es lamentable Que una persona Tan pequeña Haya optado Por esta salida Lo cual no es Ninguna solución Para ningún tipo De problema Todo esto También comadre Demuestra que Como sociedad Todavía no estamos Preparados Para poder Identificar Cuando una persona Se siente mal Cuando está pasando Por un tipo De problema emocional Si ustedes En algún momento Están pasando Problemas similares Si están pasando Por algún tipo De depresión O sienten Que ya no encuentran Como desahogarse Comadres Platiquenlo Háblenlo Es una de las mejores Terapias Platicarlo Si tu familia No te escucha Platícalo con tus amigos Platícalo con una persona Que te pueda dar un consejo Por otro lado Comadres Como les he dicho El hecho De que a ti no te guste La música de Cachi O la música de otro grupo Pues simplemente Ignóralo Porque no todas las personas Están preparadas Para recibir comentarios Negativos Y esto nos debe de servir También para decir Pues la gente No debería de estar preparada Para recibir comentarios De odio Porque para empezar Esos comentarios De odio O esos deseos De muerte No los debe de recibir Ningún ser humano Porque pues hermanas Todo viene en casa Todo viene en su cabecita O sea Si hay gente Que deja este tipo De comentarios Oigan O sea Busquen ayuda También Y yo siento También que este tema De Cachi De todo el hate Y de todas las cosas Negativas Que le han ido A dejar a las comadres De Cachi Viene desde Como se originó Todo el tema Y también siento Que todos esos comentarios De odio Que varias personas Les fueron a dejar A Cachi Viene desde El resentimiento Desde la envidia Yo siento que Toda esa gente Que fue a dejarle Comentarios negativos A las comadres Es porque la envidia Les corroe Porque se estaban De que Carcomiendo de envidia Porque les picaba El culantro Porque ellos Son los que querían Estar en el lugar De mis comadres De Cachi A mi no van a ver La cara de estúpida Comadres Es que pasa Cuando la gente Le da la envidia Cuando alguien Le da en el orgullo Y en el ego De esa gente Esa gente Su método de escape Es ir a dejar Comentarios negativos Desacreditar tu trabajo Dañarte la imagen E inventarte rumores Para que Para que ellos Se sientan bien Porque claro A cuantas No les gustaría Estar en el lugar De mis comadres De Cachi A cuanta Comadre Kpop No le pica La hormiguita Por estar dentro De un grupo De Kpop O por creerse Idol Y como mis comadres De Cachi Si lo estaban Logrando Pues a estas Viejas locas Les picó La cola Y les picó La envidia Y entonces Empezaron a atacar A mis comadres Nada justifica Ningún comentario De hate Porque nosotros No sabemos Todo el trabajo Que hay detrás De las comadres Tal vez para ustedes Vean que fueron Seis meses De entrenamiento Pero mis comadres Llevan años Haciendo dance cover Las comadres llevan Años siendo fans Y aun así Nosotros no podemos Saber todo el esfuerzo Que hay detrás Del trabajo De las comadres De Kachi Nadie sabe Todo el esfuerzo Todo el trabajo Que hay detrás De una persona Para poder obtener El lugar en el que está O para poder Ascender al lugar En el que está Para poder gozar De lo que está teniendo No sabemos Cuanto trabajo Tuvieron que invertir A mis comadres De Kachi Y no solamente Esfuerzo físico Esfuerzo mental Tal vez hasta Dineros Para poder estar ahí En ese lugar Para poder debutar Si tanto no te gusta Que mis comadres Estén allá Pues tapate el ojo Ignora Y si tanto Tu quieres estar En el lugar De mis comadres De Kachi Pues taloneale Trabajale Y no estés Dejando comentarios Negativos Porque que culpa Tienen ellas De que tu Estés toda amargada De que tu Estés toda frustrada Porque estás echada En tu cama Moviéndote Haciendo algo No solamente porque Quieras tener un grupo De dance cover O porque quieras ser idol No Para que dejes huella En esta vida Porque el tiempo Que pasamos aquí En la vida Es bien cortito Comadres Y como para desperdiciarlo Estar echada O estarnos lamentando Porque otra persona Está teniendo éxito Jamás te compares Con otra persona Jamás compares Tus logros Con los de otra persona Porque tu no sabes Todo el esfuerzo Y todo el trabajo Que esa persona Tuvo que hacer Para estar en el lugar En el que está Lo que vemos Es la punta del iceberg Porque abajo Está todo el esfuerzo Comadres Entonces Si ustedes Algún día Están viendo Que alguien Está triunfando O que hay otro grupo Como por ejemplo Recientemente Se ha anunciado Que varias agencias De latinoamerica Tienen proyectos Relacionados Con el kpop Cuando salgan Esos grupos Que también Las van a ir a atacar También les van a querer Tumbar el evento ¿Por qué? Porque ya si lo lograron Y ustedes no No comadres Pero hagan algo Muévanse Y no dejen Que toda esa energía Negativa que tienen Se la vayan a envenenar Al mundo Se la riegan Allá el mundo Porque que culpa Tiene la otra Pobre gente Que culpa tienen Mis comadres De kachi Ojalá Ojalá Y todas estas cosas Vayan cambiando Que no pueden cambiar De la noche a la mañana Comadres Pero si podemos Hacer un pequeño Cambio Porque yo sé Que a veces El Nos gana Nos come Por querer Dejar el veneno Porque somos Venenosas Por naturaleza Pero cuando sientas La necesidad De ir a comentar Algo negativo Abstente Comadre Muérdete un dedo Muérdete una chiche Pero no vayas A dejar tu veneno En contra de otra persona Porque tú no sabes El daño que le puedes hacer A esa otra persona Yo no les puedo decir Si es cierto O es falso Todo esto que les conté De esta chica Me lo mandaron Varios fans de Kachi A través de mi Instagram A través de Twitter Algunas páginas De K-Pop De Latinoamérica Hablaron de esta situación Pero un medio De comunicación oficial No ha hablado De todo esto Ni tampoco lo ha confirmado Entonces Por eso les digo Que es todo un supuesto Porque no podemos afirmar nada Porque nosotros No somos nadie Para afirmar algo Como esto Comadres Entonces Ojalá Ojalá Y todo haya sido Un rumor O un comentario Que se distorsionó Que no sé Como que se sacó De contexto Ojalá Comadres Porque pues Es bastante fuerte Si les come Por dejar un comentario De odio Escríbanlo En una hoja de papel Escríbanlo Y ya que lo escribieron Léanlo Y vean Cómo se siente Con ese comentario Rómpanlo Y a la basura Y next A seguir Quítense toda esa negatividad Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye